Señora Rocio Campo, qué gusto verla, muy buenos días. Pues me imagino muy contenta del resultado de Vencer y que al final, bueno, pues viene también a formar parte de este gran proyecto enorme que es Vencer en general, ¿no? Así es, sí, con esto cerramos las primeras cinco temporadas de Vencer. Estamos felices, justamente a punto de terminar de grabar. Ya a final de esta semana estamos ya finalizando grabaciones. Sin embargo, la novela va al aire hasta mediados de octubre. Ah, señora, cuéntanos un poquito, terminan ahorita de grabar, pero pues ha sido un proyecto muy largo, ¿no? Desde que lo comenzaron a planear y luego desde que ya junto a todo su elenco, ¿no? Así es, porque como es una novela original, siempre nos conlleva toda la parte del diseño literario, luego ya después la parte de producción nos conlleva un poco más de tiempo. Estamos finalizando prácticamente después de un año que iniciamos la parte literaria. Muy contentos con los resultados y, bueno, sobre todo con esta cuestión de esta saga que tiene que ver con el impacto social y que habla de distintas temáticas y en este en particular estamos hablando acerca de la culpa. Y próximamente esténse muy pendientes porque viene también justamente este tema que ha sido tan, creo que, tan controversial, pero por otro lado nos ha creado conciencia que es la cuestión de las personas trans. Entonces, próximamente ya viene al aire, viene creo que toda una sorpresa muy interesante al respecto y que esperamos que estén todos atentos. Oiga, señora, me imagino que además es muy complacida por el resultado del público. ¿Cómo se siente usted con ese feedback de la gente, de los fans de la saga? Al final son fans que se van ligando de una entrega a otra, pero ¿cuál es el feedback que tiene usted del público? Es un público muy fiel, o sea, es una audiencia muy fiel que nos ha seguido a lo largo de estas cinco entregas y, bueno, pues definitivamente es complicado tratar de sorprenderlos. Bueno, y en ese sentido creo que a partir de ahora al aire van a venir muchísimas sorpresas. Vienen muchos descubrimientos, la trama se vuelve bastante más rápida y más compleja y, bueno, todo tiene que ver además con este descubrimiento de un personaje que ha estado desaparecido, que es dulce y que de alguna manera tiene que ver con este tema que hace poco, que hace momento. Oiga, señora, pues vienen muchas sorpresas. Esta recta final nos prepara porque al final hemos visto muy buenas actuaciones. Creo que, por ejemplo, la hija que le tocó a Gaby de la Garza, que no recuerdo el nombre de la actriz, ya es muy odiada por todo el mundo porque yo he escuchado muchos programas de radio, incluso el de Maxine, que dicen que al final ese gran personaje también la ancla a esa historia y cada uno, por ejemplo, el señor Barreto con la señora María Sorteo, o sea, cada una de esas historias se engancha un sector diferente del público, que es muy importante eso que abarcan demasiado. Así es, bueno, tenemos desde la actriz muy novel que es Sammy, que justamente hace a la hija de Gabriela de la Garza y que ya próximamente incluso tiene esta transformación en donde se concientiza, en donde valora a la familia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele pasar? O sea, creo que cuando sentimos que vamos a perder algo es cuando más lo podemos valorar y eso sucede con ella. Pero también tenemos a las grandes actrices, que es por un lado Elena Rojo y por otro lado María Sorteo, que hacen como esta compensación en cuanto a lo que son las edades y pasamos por todas las edades. Perfecto, señora, mucho éxito. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué día es el gran final ya deben ser? El 16 de octubre. El 16 de octubre. Así es. Mucho éxito, señora. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 ¡Gracias!